Pero hablando de liga, la liga mexicana de verano está próxima a comenzar y hay un equipo que buscará defender el título ganado, los Tigres, y hay un hombre que fue muy importante para conseguir ese título, Roberto Vizcarra, conocido como el Chapo, al que le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Chapo, ¿cómo está? Muy buena tarde, le saluda por acá Juan Carlos Veraza, me acompañan el señor Maturano, el señor Imay, el señor López Olvera, buena tarde. Buenas tardes, estoy muy bien aquí en Cancún, en la pretemporada con los jóvenes que hicimos un mini campamento antes de empezar el sprint training, yo pienso que hay bastante material, bastante bueno y trabajando aquí en Cancún. Un tema importante con los Tigres, decía Chapo, trabajando con los jóvenes, Tigres se ha convertido en un equipo que obviamente abastece al béisbol mexicano, que tiene representantes en grandes ligas, se acaba de ir un mexicano a jugar con los marineros de Seattle, que surgido de la academia del béisbol. Se está trabajando bien, Chapo, en la liga, Tigres es uno de los buenos representantes, pero en general lo que estoy notando es que se le está dando mucha oportunidad a jóvenes peloteros mexicanos que están aprovechando esta liga como trampolín para después firmar contratos importantes en la liga del Pacífico y obviamente para buscar una oportunidad en grandes ligas. Mira, sí, ustedes que vieron ahí en la capital de la República, la liga invernal mexicana, ustedes vieron un talento bastante bueno de todos los equipos, en especial de Monterrey, Tigres, Diablos, Yucatán, que formaron un semillero bastante bueno. Y ahorita que en este campamento nosotros estamos viendo talento demasiado joven, tenemos chamaquitos hasta de 14, 15 a 18 años que están mostrando gran interés en organizaciones de Estados Unidos y eso pues es bueno para el béisbol mexicano y para cada organización. Buenas tardes, le saluda Roberto López Solvera con el gusto de siempre. Habla usted de la sabia nueva del béisbol mexicano, de los jóvenes que están ahí sumando y empujando fuerte, pero también será importante el hecho de poder compaginar esa juventud con experiencia y un taletero que regresa y que va a seguramente dar mucho de qué hablar en esta próxima temporada es el buen Jorge Cantú. Cuéntenos un poco de esta situación y el regreso a los Tigres. No, pues la verdad es que es muy importante el aporte que nos da Jorge Cantú por su experiencia, así como los cuates Contreras, como un Inker Franco, como un Alfredo Amésaga, complementado con la juventud de Brandon Villarreal, de un Esteban Quiroz que viene empujando bastante fuerte, pues ya es un equipo más competitivo y más redondeado. Sabemos de la calidad de Jorge Cantú y de Jorge Vázquez en nuestro line-up, que son los artistes a la ofensiva, pero también hay que apostar también a los jóvenes que vienen empujando fuerte, como es el caso, como te digo, de Esteban Quiroz. El equipo obviamente tiene el peso, Chapo, de ser el campeón. ¿Pesa o lo ven ustedes como algo positivo, como un reto, el decir vamos a buscar refrendar la corona, sabiendo que la liga tiene extraordinarios equipos, que primero hay que pelear por salir de la zona sur, en donde el año pasado se vivió de forma extraordinaria hasta el final quién era el número uno, quién era el número dos, después salir de una serie increíble contra los Leones, y obviamente en la zona norte hay grandes instituciones también. ¿Cómo llevar esto, Chapo, como una loza o como un reto interesante, el saber que todos le quieren ganar a los Tigres? Mira, sabemos que el equipo pesa, el nombre pesa, tanto el de Tigres como el de Diablos, se nota cuando juegas en gira, ya que a la gente le gusta ver ese tipo de equipos como Tigres o Diablos, y la verdad es un reto, sabemos que ser campeones no es tan fácil, y pelear por el bicampeonato es mucho más difícil, y ahora con los equipos como Puebla, que la verdad se está armando bastante bien, los equipos del norte como Diablos, como Monterrey, van a ser unos equipos, unos rivales demasiado fuertes, sin menospreciar a los demás equipos, pero si ustedes ven las contrataciones que está haciendo Puebla, Yucatán, Oaxaca, esperamos otra vez la liga tan cerrada como el año pasado, y que nos tuvo en un hilo a todos los equipos, que les vino a dar la oportunidad hasta el último juego de poder clasificar. Preguntaba Roberto por el tema de Jorge Cantú, sabemos que Tigres es un equipo que tiene un line-up muy bueno, ¿qué decir de la rotación? ¿Cómo ves la rotación, Chapo, para esta temporada? Que obviamente sabemos que el picheo es el nombre del juego en el béisbol, y hay que tener pitchers que sepan frenar esos line-ups que nos mencionas que están armando los equipos rivales. Mira, la verdad, el año pasado nos dio una sorpresa bastante grande, un muchacho jovencito, que esperemos que este año venga por todas las canicas, como se dice, como es el caso de Wilmer Ríos, Wilmer Ríos es el hijo de Chito Ríos, que tenemos muchas esperanzas en él, que venga a aportar bastante. Los extranjeros, el regreso de Rafael Roque, que el año pasado nos dejó al final de temporada, los países de Japón, vino a ser un pitche bastante importante en nuestra rotación. Y ahorita con José Contreras, que está invitado al campo de entrenamiento, como los demás extranjeros. Pablo, la experiencia de Pablo Ortega, y por qué no el aporte que nos puede dar Julián Arbayo, que fue obtenido de Aguascalientes. Chapo, hay estadios que ya tienen mucho sabor, mucha trascendencia en el béisbol de nuestro país. Para ustedes, que ya son, bueno, campeones y un equipo referente en esta liga, ¿qué diferente es la guerra civil ahora en un escenario como el Fray Nano? ¿Y cómo la han vivido y cómo esperan vivir esta temporada cuando se ofenda a los diablos? Mira, los que nos tocó, bueno, las guerras civiles, que me tocó en lo personal, en el Parque del Seguro Social, esas van a ser inolvidables. Se continuó las guerras civiles en el Parque Foro Sol, pues también fueron buenas. Las de ahorita, pues, como te digo, a lo mejor ya no es la misma cantidad de aficionados que eran los 25.000 en el Seguro Social, los casi 30.000 gentes en el Foro Sol, a comparación de ahorita de 5.000 gentes o 7.000 gentes, no sé cuánto agarra el Fray Nano, pero sigue siendo una gran realidad, unos grandes juegos, unas grandes competencias. Son dos organizaciones que trabajan a mil en su sistema de sucursales, tratando de sacar el material mexicano lo más controposible. Pero te digo, la realidad sigue siendo igual, simplemente que te digo, en aquellos tiempos, ver un Seguro Social abarrotado te deja muchas cosas muy bonitas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, mucha suerte, sabemos que viene lo bueno, el equipo está preparando con todo para refrendar el título, va a ser una gran temporada, sigue aumentando el número de aficionados, el béisbol mexicano está pisando fuerte, como acaba de ocurrir ayer en la serie del Caribe. Pues te mandamos un fuerte abrazo y que haya mucha suerte para los Tigres, que tienen muchísimos seguidores en todo el país. Un saludo para toda la afición Tigre y para servirles, muchas gracias. Ahí está Roberto Chapo Vizcarra, manager de los campeones Tigres de Quintana Roo.